Si llegamos a 30.000 me gusta, repetiremos la locura de hoy, abrir dos cajas de todos los tipos de cajas que hay. Pero es que además, como soy subnormal, si llegamos a 40.000, a 40.000 me gusta en las primeras 24 horas, meteré dos cajas de cobblestone de premio, que ya solo las cajas de cobblestone son 400 euros. Que a ti no te encantaría jugarte una partidita de risas conmigo, incluso hacer un opening de más de 500 dólares y todo lo que ganemos sea para ti, tenéis en la descripción de este vídeo SkinClub que además de daros un 15% de bonus, tenéis el mayor evento de la historia de SkinClub, link en la descripción. ¿Qué tal compañeros? Sobre todo un saludo especial a todos aquellos que dejaron me gusta el miércoles de la semana pasada, ya que todos los miércoles se ha convertido tradición en mi canal perder dinero. Así que nada, todos aquellos que apoyasteis tantísimo al vídeo, espero que hayáis tenido una semana genial donde se hayan caído 27 millones de ladrillos uno por uno en la cabeza. Vamos a hacer una cosa. En este vídeo, por cada 200 me gusta que haya, abriré una caja. Pero es que, si llegamos a... Pero es que eres inútil. Ya está, ya has hecho una oferta, bro. Pero es que, si llegamos a 30.000 me gusta, abriré dos cajas de todos los tipos de caja que hay. De todos, que a ti no te encanta... Pues nada, más de 30.000. ¡Bueno, boys! Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¡Vamos! ¡Claro que sí! Vamos a tirar toda la mierda. Total, ya he perdido mucho dinero y no empezó el vídeo. Bueno, a ver, compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo aquí me alegro. El día de hoy vamos a hacer el opening de todas las cajas de Counter Strike porque, sí, el último vídeo pasó los 30.000 me gusta y toca hacer un reto. El reto es el siguiente. ¡Por cada...! Esto se va a convertir en tradición, o sea, tengo que poner buena voz porque en el próximo miércoles se volverá a ver esta recop... Este momento. Por cada 200 me gusta que consiga este vídeo en las primeras 24 horas, abriré una caja a mi elección. Si llegamos a 30.000 me gusta, repetiremos la locura de hoy, abrir dos cajas de todos los tipos de cajas que hay. Pero es que, además, como soy subnormal, si llegamos a 40.000, a 40.000 me gusta en las primeras 24 horas, meteré dos cajas de cobblestone de premio. Que ya son las cajas de cobblestone, son 400 euros. Es vuestro reto. Os encanta dejar me gusta para humillarme. Toma reto, no quería reto. Y espérate el siguiente, la siguiente semana. Os voy a humillar. Vamos a hablar del opening del día de hoy. Tenemos por aquí todas y cada una de las cajas que han ido saliendo durante estos 5 o 6 años que llevo jugando Counter. Es un vídeo opening que personalmente me encanta porque ya no solo nos puede caer cualquier arma del juego, excepto la Dragon Lore Souvenir, la Caballero Souvenir, es decir, todos los paquetes los se dejan aparte porque es que hay miles, tal cual. Y vamos a hacer como un pequeño recuerdo de lo que era nuestro querido Counter Strike y las cajas que iban saliendo con las nuevas cosas. Las vamos a abrir por orden alfabético, lo que quiere decir que va a llegar un momento en el que abramos todas estas, que nos duela la vida entera porque algunas de estas cuestan 20 pagos, son como las de Operación Bravo. Luego también están algunas, como el Cazador que cuestan 2€, la Breakout medio euro cada una, la Invernal Officing cuesta un pao y pico, pero es que hay una, sorprendentemente, que es la Operación Hidra, que no sé dónde está, aquí está. Esta es magnífica, esta caja es la hostia. Bueno, comenzamos con el opening, lo dicho, muchísimas gracias por el apoyo, me encantaría que a la par que apoyáis el vídeo, todo el mundo que no estuviera suscrito lo hiciera, sería la puta hostia, ¿no? Sería un regalito para este miércoles de puta madre. Pero bueno, vamos a empezar. Primera caja que vamos a abrir. Yo las voy a abrir por orden, o sea, la primera es la del alfanje. ¿Se oye muy alto el juego? Sí, se oye muy alto, vamos a bajarle porque total, para escuchar cajas tampoco hay que poner mucho ímpetu, ¿no? A ver, lo bonito de esta caja es que salió el cuchillo alfanje y una de las primeras skins hiperbestias. Estamos hablando de la OVP hiperbestia, también la venganza acuamarina, es decir, fue una caja cargada, venía con una K, venía con una OVP y sobre todo nos podía caer un cuchillo alfanje, que por cierto, habría sido la hostia empezar con el mismo. Voy a quemar las dos cajas siempre, o sea, no voy a ir cambiando ahora una, luego la otra, no. Van a ser las dos de tal, las dos de tal, y va a ser por orden alfabético, lo que quiere decir que no os vais a perder nada. La pena venta, cuerpo de élite, que luego salió una OVP con ese mismo nombre. Caja ECS-20, conmemorando los 20 años de Counter-Strike, el AVP Willfire, la FAMAS conmemoración, que por cierto, a mí me parece espectacular. Y no la tengo, así que si me cayera en esta otra con recién fabricado, sería un regalo de corazón. No he hecho el día de hoy, como viene siendo rutina, el contar la pasta que me ha costado, porque cada caja cuesta distinto. Hay cajas desde 3 céntimos hasta 25 euros, así que creo que vamos a poner una media de... Es que no sé lo que me ha costado, es que no lo quiero saber. De verdad, no lo quiero saber. Pasan dos rosas, me vas a dar algo malón. ¡Vamos, la FAMAS del CS-20! ¡Qué guapa está, tío! Desmantelado, y diréis, ¿qué tiene que ver? Es de Nuke, por esa raya solo. Bueno, vamos con la siguiente caja de clutch. La segunda caja en la que podías conseguir guantes. Está la M4A4 Neonoha, más cara que mi padre. Y la MP7 Contacto Sangriento, una de las rojas más baratas del juego, de mano con la OVC Amaleón. Por favor, suéltame algo bonito. ¿Te imaginas unos guantes? Bueno, mi cara es de sueño, pues porque me acabo de levantar, la verdad, no os voy a mentir. Sería la hostia sentir en mi pecho unos guantes. Me vuelvo loco. Es que me han caído tan pocos en mi vida que no las abro porque sé que no me van a caer. Bueno, adjetivo del vídeo de hoy, habiendo tantas cajas caras, y tanta cantidad de cajas distintas, que caen algo bueno. Sería la hostia. Bueno, vamos con las de croma. ¿Qué tenemos en la croma? Una de las cajas más viejas de Counter-Strike, la caja de croma, la normal. La 1, venía con la Galil Charlatan, que bueno, nos llamó la atención. Y la OVP, héroe de guerra, que a pesar de que a día de hoy a muy poca gente le gusta, cuando salió esto, era como lo más tocho del mundo. Vamos a abrirla, a ver qué es lo que pasa. Desde luego, en estas cajas los cuchillos son otro puto rollo. Está también en el AK-47 Cartel. Wow, tengo un presentimiento hoy. Os lo prometo, tengo un presentimiento que me estoy quedando loco. Mirad la Cartel. Es una de las AKs que no lleva skin, pero que a mucha gente le gusta porque lleva como una especie de diseño sobre el acero que está bastante guapo. Abrimos contenedor. Vamos, cajita croma, por favor. Dios te oiga, pasa de todo. Por cierto, es que esto es la hostia. Entre el miércoles pasado, la P250 ha muerto salado. Entre el miércoles pasado. Y este miércoles ha habido un unboxing de cuchillo. Lo habéis tenido que ver. Vamos con la croma 2. ¿Qué es lo que tenemos? La M44 Hiper Bestia. Un arma muy bonita y bastante cara si te cae en buen estado. La Simiesco. Y por supuesto, como siempre, en las cajas de croma, los cuchillos suelen ser espectaculares. Así que sería la hostia celebrarlo ya con algo amarillaco. Uy. No voy a estar pidiendo todo el rato lo amarillo. Lo deseo. Cada una de las cajas creo que puede caer. Eso es lo malo. Pasa todo azul. Esta es la buena. Vamos, mi niño. Una rosa al final. Y nos quedamos con la bronce de eco más fea que su prima. Chroma 3. ¿Qué tenemos en la croma 3? La Pepe Baizo. Un juicio de Anubis. Una de las armas también más baratas para ser roja. Y la Chanticos Fire. Un arma que tiene dos puntos. El que te encante o el que sea un puto ñordo. Eso así lo sabemos, ¿no? Abrimos contenedores. Me acuerdo también cuando salió esta caja. La enfermedad de abrir para conseguir la Chanticos Fire. Era de locos. Por favor. Bueno, de momento no hemos visto ni una roja pasar. Hay una caja que tal como la vayamos a abrir, os lo diré. Porque es la caja que más cosas gordas pasan y en la que menos cae. Es de locos. Bueno. De momento seguimos estampando. Nos quitamos la croma. Vamos con las de Danger Zone. Caja que salió con la operación Danger Zone. Tiene la Casimo. Tiene la VPN. Tiene armas bastante molonas, bastante llamativas. Y cuchillos te puede caer cualquiera. Así que estaría de puta madre celebrar este Ovenin con algo bonito, ¿no? ¡Hala! ¡Vamos, por favor! ¡La meneamos! El último día que me cae un cuchillo lo meneé. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Vamos con la caja de espectro. Me encanta esta caja. Tenemos la USPS Neonuag. Un arma preciosa. Y tenemos, por otro lado, el AK-47 contacto sangriento. Una de las armas que a mí personalmente más me gusta del juego y que actualmente no poseo. Así que, ¡per favore! No hemos visto nada rojo. Sería la hostia. Bueno. Segunda de espectro. No hemos visto nada rojo. Me estoy rayando, ¿eh? Me estoy rayando. También os digo que hasta ahora no hemos abierto ninguna cara al Feverdream. Era ese. Galila R. Es una Mica Armesí. Bueno, no está mal. Vamos con la espectro 2. También bastante bonita. Con su AK-47 Emperatriz. Con su P250 Seguriter. Un arma que, opinión personal, está infravaloradísima. O sea, cuesta euros sueltos. O sea, tal cual. Os la podéis comprar todo el mundo. Y, por último, la M4 Vidrio de Plomo. Que a mí también me gusta. Así que es una buena caja si quieres conseguir algo guay. Pero, claro, te tiene que caer. Así que, por favor, levantemos las manos. Vamos a ello. Cero. Cero. De momento, cero. Me estoy rayando un poquito. Por cierto, esta noche tenéis a Skin Club. Depende de lo que pasa aquí, tendré un objetivo raro que hacer esta noche. No lo tengo muy claro, pero algo tendremos que hacer. Vamos con las cajas de gama. La gama normal. Una de las más viejas de Counter Strike. Con su M4 Industria Mecánica o Mecha Industries. Como muchos le llaman. Está guapa. Bueno, es rara, ¿no? Es como poco llamativa. Está, por supuesto, la de Soled Space. Una de las M4s, entre comillas, más baratas que la gente más utiliza. Y a mí me encanta esa M4. Bueno, aquí me cayó el Bayonetta Lore en esta caja. P250 blindado. Lamentable. Todo azul. Una morada. Otra morada. Blindado. Dos blindados seguido. Con esta track. Qué regalito, de verdad. Bueno, vamos con la gama 2. ¿Qué tenemos en la gama 2? AK47. Revolución de neón. Arma que llama mucho la atención. Y su fama es jaula, que es la que yo estoy utilizando. Desde que salió me encantó. Los colores. Era la primera fama llamativa que salía. Obviamente luego salió la conmemoración que habíamos visto de la operación CS20. Por favor. ¡Oye! Y ahí ven. Escúchame. O sea, el dinerito que me estoy dejando yo el día de hoy aquí en las cajitas. ¡Ja, ja! Ya puede ser un poquito optimista, ¿no? Que en todos los opening de los miércoles no hemos conseguido nada. Vamos a cambiar ya un poquito la tradición. Vamos con la caja horizonte. Me encanta porque tenemos aquí a la K47 piloto de neón. Una de las AK47 más favoritas por todo el mundo. A mí personalmente también me encanta. Bueno, luego no hablemos de la código rojo. Una de las armas también más caras de The Serigel. Y la M4A1S pesadilla. Que también me chifla. Así que es una buena caja también para abrir. Vamos, por favor. Suéltamela. Suéltamela. ¿Me estoy cogiendo los pantalones? No se pasa. Oye, hemos sacado a todo esto algo... O sea, es una mierda el opening. Es una puta mierda el opening. Déjame ver algo rojo ya. Por lo menos. Para decir, coño, existe una rosa a la Serpiente. Vamos con la caja Prisma. Y está el emperador. No tiene mucho más misterio esta caja. El OVP Aceris también se... Pues eso. Se valoró. Se revalorizó de alguna manera. Vamos, mi niño. Ándate a la mierda. Verdigris. ¡Qué fia! Lo bueno de haber abierto tantas cajas, tío. Que cuando me va a caer el arma, soy capaz de adivinar el nombre. Y más si es buena. ¡Bambú! ¿Ves? Estoy loco. Prisma 2. Última colección que sacaron. Seguimos buscando una 18 reina de las balas que esté de puta madre o un nuevo cuchillo. Sería también la hostia. Vamos, mi niño. Claro. ¡Qué guapo! Ojo, eh. Ojo que ya se ven las llaves abajo. Cuidado, que nos hemos ventilado casi la mitad. Sin nada. Ni una rosa. Hostia, puede ser la estampada extrema. Caja de revólver. Como me caiga aquí, una roja me echó a llorar. Es la peor caja referente a rojas que te puedas echar a la cara. El revólver. Una de las armas más baratas. Hostia, qué bonito, qué guapo es. Qué colores. Sí, pero es una mierda. No vale dinero. Y luego la M4-4. Paladín también muy barata. O sea, prefiero que me caiga la Planos Caóticos, que es la rosa de la operación, en buen estado, que a la Paladín. Me daría un toque. Aquí vamos a ver la primera roja. Vamos, 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 vamos. No veo nada. No veo nada. Amarillo. Bien, me gusta. Me gusta bastante. Esto para los amantes de la SG, no sé el precio que puede tener, pero puede ser una buena compra. Está bastante guapo. Vamos con la sonda de revólver. Seguimos sin haber visto ni siquiera pasar una roja. Ya no caer. Bueno, caer es de locos. Caer es de suerte. Caer es la lotería. Suéltame la lotería. Alá, tres seguidos, Esmeralda. Ah, no, epidemia. Vamos con la caja sombría. También tiene su bonita USPS muerte confirmada. Y fue la primera caja en la que salieron las dagas. De hecho, si nos cae un cuchillo aquí, nos vamos a echar las manos a la cabeza. Tiene armas bastante caras, como la espiral dorada, la muerte confirmada y la frente brumoso, el laca rosa de la operación, que por cierto, muy llamativa. También, al estar la muerte confirmada en esta caja, las rosas son muy caras, porque la muerte confirmada es excepcionalmente cara. Recién fabricado con esta track son 1100 euros de locos. ¿Qué pasa con eso? Que obviamente estas armas, que son rosas, con las que puedes conseguir la muerte confirmada, se van de precio una locura. La muerte confirmada la intenté conseguir cuando costaba 400 euros. Ya se ha ido tanto que digo, paso. Vamos, mi niña. Hombre, si te la suelta de caja, la caballa. Qué horrible. Vamos con la caja de guantes. Primera vez que salieron los guantes de Counter Strike, porque antes de que metieran esta caja, los guantes eran los que lleváis todo el mundo. Los que no tienen guantes de pago, vaya. Todo el mundo, todo el mundo iba con esos guantes. Sacaron esta caja, empezaron todo el mundo a comprar guantes, porque era algo nuevo, todo el mundo quería tener esos guantes. Y al final, ¿qué pasó? Césped. Que nadie... Pues eso, se revalorizaron, que flipas. Vamos, por favor, déjame ver algo rojo ya. ¡Eh! Me estoy enfermando. ¿Pasa la P90? Si yo sé en cuál vamos a verla. Si yo sé en cuál vamos a verla roja. Lo tengo clarísimo. Shattered Web, una de las últimas cajas también, ¿eh? Bueno, la OVP Bridge de contención, el Breach de contención, con Timing Bridge, precioso. Y luego la Mi 18, que no sé por qué cuesta tan poco, tío. No sé por qué no ha bajado tanto el precio. Abrimos caja. Por favor. Es de los nuevos cuchillos, tío. Estaría de puta madre. Bueno, se viene lo gordo. Ojito que se viene lo gordo. Abrimos la Shattered Web. Vamos, por favor, déjame ver algo rojo ya, macho. Me estoy hoy perturbando un poquito. Bueno, una Canradrot. Precio, no lo sé, pero es barata. Quedan unas hostias de cojones. Ni una rosa, ni una rosa. Se puede venir lo gordo ahora. Venga, vamos con la primera de caja de armas. ¿Qué es lo que tenemos en esta? Esta cuesta 20 pavos la caja. Tenemos la Cero Templado, arma hipercana. Tenemos la OVP Line Strike. No existe en casi nuevo. O en casi nuevo, sí. Bueno, en mal estado no existe. Está en recién fabricado y casi nuevo. Y luego la de serie de hipnótico, que no la quiero. No la quiero. Es la barata de la operación. Vamos a ver. Ojo, pase aquí en la OVP. Me vuelvo loco. Una rosa al menos. Vamos. Vamos. ¡Ándate, ultravioleta. ¡Qué ganas de votar! Se puede. Por favor, otros 20 pavos al suelo. Madre mía de mi vida. Nada. Si es que no pasa nada. ¡Guau! Bueno, vamos con la caja de armas 2. Esta es rara. Es bastante barata. Pero hay un arma muy excepcional. Que puede costar miles de euros. Es esta. La cero templado. Si te cae con todo azul, has ganado mucho dinero. Mucho. Luego el resto, pues ¿qué quieres que te diga? La tiburón. La tiburón con esta otra recién fabricado. Pues cuesta una pasta. Abrimos contenedor. Vamos. No pasa nada, tío. Es que no veo nada. No veo nada. Es para llorar. ¡Hala! ¡Pásate! ¡Hija de puta! Hostia, la opening está siendo de los peores, ¿eh? De todo el mundo. Lo estoy pasando mal. Estoy casi sudando. Vamos. Vamos. ¡Hala! He hecho algún opening tan mal. Esta es la rara. La única caja de solo pibas que tenemos en Counter Strike. La cobre galaxia cuesta pasta con esta otra recién fabricado. Y bueno, pues esta también. Esta también, la verdad. Cuesta 100 pavos si la conseguimos. Así que vamos a ello. Vamos, mi niño. Vamos, mi niño. Bueno, sería jodido. Puede caer cuchillo también. Oye, estamos hablando aquí de misa a la mitad. Pasa la resaca. Está reventada. No he visto ni una roja en todo el opening. Ni una roja. Hombre, por fin. Hostia, ya está. Están. Están. Sabemos que están. ¡Ojo! Tío, por la mejor caja hasta ahora. La mejor caja hasta ahora. Invernal Offensive. Caja bastante cara para lo que trae. Esto. La M4A4 Asimov. La necesitamos. Es cara, ¿eh? Es cara. Recuperaríamos bastante pasta. Pasa la Guardian. No existen. No, no están. No están. Estoy sudando. Hemos palmado ya demasiada pasta. Demasiado dinero. ¿Dónde está mi niña? No existe. La Kami, tío. Esta 5-7. Me acuerdo que cuando salió tenía un pattern de unos dólares que salían. Porque estos son periódicos, aunque no os parezca. Y te podía tocar unos dólares que supuestamente costaban más dinero. Operación Breakout. La caja en la que salió por primera vez los cuchillos mariposas que luego implementaron en el resto de cajas. Tenemos la M4A1S Zyrex, que no está mal. Y tenemos la P90 Asimov, que tampoco está mal. Luego, arma cara. De verdad, esta. Con esta otra, recién fabricado cuesta pasta. Y la conspiración un poquillo también. No es mala caja. No es mala caja. Y sobre todo si cae un cuchillo. Y si nos cae Doppler, ya nos volvemos locos. Vamos a ello. Un diente de tríder. No existen. Por favor. Me mola mucho. Oh, estaba la P90. La hemos visto. Segunda roja que vemos. Yo no dejo de menear, tío. El abismo. Qué feo. ¿Qué tenemos en la Fénix? Nuestro querido OVP Asimopapo. Que le pasa exactamente lo mismo que la M4 Asimov. No está en recién fabricado ni en casi nuevo. Lo mejor que te puede caer es con Star Trek y en reventadísimo. Que en vez de llamarse OVP Asimov, se llamaría Blacksimov. Que, bueno, ha cogido mucha... Bueno, no sé. Es como que le han dado mucho hype a ese OVP reventado. Porque tiene toda la mira negra y todo el cañón negro. Bueno, y de resto, la línea roja en buen estado. Molaría. Y, por supuesto, la P90 Trigono. A mí me gusta. Es un arma muy poco conocida. Y a qué os mola. Es rara, pero mola. Vamos a ello. Vamos. Operación Fénix. Es la tuya, bro. Ha pasado la OVP Asimov. Lo hemos visto todo el mundo. Suéltame algo decente. ¡Guau! Si yo me sentaba aquí con el culo dilatadito. En plan, uff, qué miedo ya. Me han reventado. Me lo han reventado. Nada. Cero. Operación Vanguard. Metieron aquí una P2000. Creo que fue la primera P2000 roja que metieron. Elemental de fuego. Si hubieran hecho bien el fuego en plan molón, habría molado. Tenemos también el AK-47 rebelde del yermo. Y la P250 cartel. Que es como el AK-cartel. Pero ahí está. No sé. Es rara, ¿no? Nunca me ha quedado un cuchillo aquí. Sería la hostia. Ándate a la puta, weón. Bueno, pues quedan pocas, tío. Quedan pocas. Y mi pecho lo sabe. Mi pecho palomo está padeciendo. Noto una presión ahora mismo que antes de acabar el opening. O me suelta algo, me da un infartito. Una de dos. Con esta track. Hostia. Escucha. Cuidado el opening, eh. Cuidado el opening. Queremos sacar ni una rosa. Ni una rosa. Operación Wildfire. ¿Qué teníamos aquí? Cuchillo Bowie, bujía inyectora. Tenemos también la estrella de combate. Arma que no está mal. Y que sin embargo se ha quedado obsoleta completamente. Y ya luego pues la Dragon Comicho cuesta pasta. Es muy bonita esta de Serigel. Muy, muy bonita. Así que... Coño, que menos que un Bowie, tío. No existe. Vamos a operación Wildfire. Aquí me cayó un Bowie, eh. Hace mucho tiempo un Marvel Fate. Ni tan mal. No hubo quejas. Que como me cae con Bowie me he hecho a llorar, eh. ¡Hala! Dos seguidas, tío. Para calentarte el morro, el hocico. Arma del cazador caja. Espectacular. Donde tenemos el AK-47 Vulcan. Un arma excepcionalmente cara para lo que es. La OSP-SK Iman. También se ha revalorizado de precio muchísimo. Y la siguiente roja es la Golpe Desértico. La M4. A4 más barata del juego que sea roja. La Memputotable. ¡Ah! Y fue el nombre de la caja. Cuchillo. O sea, armas de cazador. Porque fue en la que metieron el cuchillo cazador. Galil Caminú. Dios. Bueno, quedan las de Bravo. O sea, podemos salir de pobres del tirón. ¿Otra Kami? Hostia. Es para llorar el opening. Las dos de Bravo. No hace falta que hablar. Serpiente de fuego. Grafito. Espuma oceánica. Dragón esmeralda. Cualquiera. Menor la Coy dorado. Por favor. No ha caído nada. Absolutamente nada. Creo que va tocando. Bueno, una circa. Yo que sé. Dentro de la mano. Suéltamela el día de hoy. Solo he comprado dos. Sería la hostia. Aquí una Five Serpent. Tío. ¡Ay! ¡Hala! Veretas dobles. Limba negra. Métetelas por el orto. Vamos a la última caja. Luego quedan los tres maletines. Pueden caer todavía cosas gordas. Operación Hydra. Five Seven Hiper Bestia. Armaca de cojones. AWP Onita allí. Armaca de cojones. M4A4. Armaca de cojones. Una caja espectacular. Y lo mejor de todo es que es la tercera caja donde te vienen guantes. Para irnos de este vídeo felices y contentos. ¡Tochos! ¡Hostias! Es posiblemente el peor opening. Ni una rosa en 70 cajas. Ni una puta rosa. Yo creo que me voy a dejar este para el final. Que es el siguiente más gordo. Vamos a abrir el maletín a este 10x. Tenemos la de Seagull. Eh... De D.P.A.T. de cobalto. Y la colmena eléctrica que sí que puede costar. Basta. Vamos a rezar. Vamos a rezar. A ver qué es lo que pasa. Aquí no me ha quedado un cuchillo en mi vida, tío. Ni lo va a hacer, ¿no? En el día de hoy. No lo va a hacer. Es que no sé ni lo que puede caer. Vamos, yo aquí veo todo azul. Todo azul. ¡Ojo! ¡Híjame! Hostia, era la primera rosa, eh. O sea, era la puta primera rosa. Es preciosa este arma. Yo no entiendo por qué a la gente no le gusta. O sea, lluvia de balas. Una nube, unas balas cayendo, rojo, una cara rara. Tío, a mí me gusta llamarme loco. Me encanta. Bueno, pues quedan tres, sin contar esta. Hostia, aquí está también. Por favor. Esta, la de Serigal más cara de Counter Strike. Sé que a muchos os sorprende, pero es que es esta. Es esta. Y diréis, ¿en serio? Mirad esto. Diréis, 382. Eso es un timo. Eso no cuesta tanto. Zasca. 819 pavos en recién fabricado con StatTrak. Abrimos. Qué susto de opening, por favor. Bueno, vamos con la última y la más gorda. Laminado rojo puede costar muchísimo dinero. De hecho, mira, vamos a compartir la BenQ. Os voy a contar lo que pasa con este maletín. Tenemos la P90 muerte por gatito. Que le damos a vender y como vemos el precio está bastante suculento. No está en recién fabricado. Está en casi nuevo. No existe en recién fabricado. Y tiene pinta que en deplorable tampoco. 174. AVP, boom. Un pastizal de cojones. En recién fabricado, 413. No es habitual que lo suelten en recién fabricado. Pero bueno, te lo voy a soltar. Laminado rojo. Cuidado al susto de esta. El precio es desorbitado en recién fabricado. Lo suelta muy poco. Y la verdad es que la diferencia es mínima. Pero si cayera en recién fabricado, esto sería de locos. Mirad cómo se ve. Creo que va a 0.69. Es un arma muy complicada de conseguir en este estado. Muy complicada. ¿Y qué más teníamos? Y luego ya estas, con esta otra recién fabricado, cuestan un dineral. Porque con estas 66 pavos cuestan pasta. Ahora mismo, quedando dos cajas para recuperar el opening tendría que caer. Un laminado rojo, esta otra recién fabricado, que es literalmente imposible. O un cuchillo. O sea, hagamos a la idea de lo que está pasando. ¿Cómo recuperar el dinero? Por favor. ¿Cuántas han pasado seguidas? Han pasado 7. Uf, con esta otra. Menos mal. Última caja. Hostia, qué susto de opening, chaval. De locos. El peor de mi vida. El peor opening de mi vida. Desde aquí, todo esto es de locos, eh. Bueno, vamos a hacer un contrato. No preguntéis lo que puede caer. Un M4 Diezmador. Hostia, es el peor opening de la historia, tío. Es que había muchas cajas caras, de verdad. Había demasiadas cajas caras. El problema es que no ha caído ni una rosa. O sea, es como el máximo stampation del mundo. A ver, me molaría que llegarais a 30.000 me gusta por el mero hecho de que me gustaría repetir este opening teniendo un poco de suerte, para que veáis que realmente, coño. O sea, no está mal hacer este opening. Muchas veces que te hinchas, pero... Joder, con la suerte que he tenido yo. Es para llorar. Bueno, vamos a conseguir otra rosa. A ver qué cae. Bueno, una de dos, cien dos cincuenta si más. ¿Puedo hacer uno de estos? No, me ha faltado uno. Pues ya estaría. O sea, el opening viene desde... Desde aquí. Esto. Esto he conseguido hoy. Dos rosas. Venga, hasta luego. Hasta luego. Ahora cuando baje abajo y le diga a Mari, lo que he palmado de dinero, ¿sabéis lo que va a pasar, no? Ya lo digo. ¡Suscríbete al canal!